¿Qué puedo hacer para ti, mi amor? ¿Qué puedo hacer para ti, mi amor? Te doy mi teta, te doy mi vida ¿Qué puedo hacer para ti, mi amor? Quiero conocer para ti, mi amor Quiero hacer tanto para ti, mi amor Nino, mi niño, ¿qué puedo hacer? Nino, mi niño, ¿qué puedo hacer? Nino, mi niño, ¿qué puedo hacer? Para enfrentar tu sonrisa y a su poder Nino, mi niño, mi trozo de amor Nino, mi niño, mi trozo de amor Nino, mi niño, mi trago de cielo Nino, mi niño, mi trago de cielo Nino, mi niño, ¿qué puedo hacer? Nino, mi niño, ¿qué puedo hacer? Nino, mi niño, ¿qué puedo hacer? A Nino, mi niño, le encanta querer Los unos, los otros, le encanta querer Nino, mi niño Nino, mi niño Nino, mi niño, mi niño, mi niño, mi niño Nino, mi niño, mi niño, mi niño, ¿qué puedo hacer? ¡Mira mi niño! ¡Mira mi niño! ¡Mira mi niño!